Gracias. Hasta el momento la versión no ha sido confirmada ni desmentida en el destacamento policial de San Carlos. Sin embargo, se informó que el caso es investigado. Los presuntos atracadores fueron atrapados luego de asaltar a varios taxistas a punta de pistola en el sector Miraflores de la capital, próximo a la Cruz Roja Dominicana. A decir de las víctimas, fueron despojadas de celulares y otras pertenencias. La policía sabe, la policía tiene a la gente, hay unos muchachos ahí, fue a puerto de pistola, eso fue muy rápido, la policía le cayó atrás y lo agarró, ellos están ahí. ¿Y es cierto que hay uno que es policía? Bueno, eso es lo que dicen, no sé, realmente no sé, ese asunto lo maneja la policía, esa parte no la sé. Cometidos los hechos, los antisociales huyeron a bordo de una motocicleta X100, la que se desplazaban, originándose así una persecución por parte de la policía. Esta concluyó con un accidente de tránsito que dejó lesiones a los apresados y a varios vehículos privados. La policía parece que lo impactó, para poderlo coger, tú comprendes, entonces ellos fueron, le dieron a la gispeta mía de espalda, le dieron a la gispeta mía de espalda, que es diferenciarse los alampas al arte un poco, y ahí rechazaron, pa, y agarraron otra gispeta de frente y se flecaban ahí la gispeta de frente. Se informó que los dos alegados asaltantes, de los cuales no cedieron sus nombres ni apellidos, fueron trasladados al hospital Padre Villini, debido a las lesiones que sufrieron. Agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía, determina si uno de los asaltantes es miembro de la uniformada. Gracias, retorno al estudio.